En odontología, los jubilados encontraron que desde la semana pasada no está más su odontólogo, el doctor Armándola. A partir de esta semana está la doctora Luz Abasto, y ella no va a atender allí en el centro jubilado, sino que va a atender en su consultorio particular de calle Mitre. Y también estuvimos hablando de otros temas que interesan a los jubilados. Lo escuchamos. Bueno, sí, el doctor Armándola ya no pertenece más al instituto. Por decisión de la UGL, se ha asignado una nueva profesional que se llama la doctora Abasto. La doctora Abasto va a atender en calle Mitre 1378, así que con ella se van a seguir manejando todo lo que es la parte odontológica y prótesis parcial y total. Con respecto a este cambio, la modalidad, bueno, fue desde la UGL la determinación. Desconozco el motivo, tampoco quise saber cuál fue el motivo, pero todo lo que en su momento el doctor Armándola tomó pasa a manos de la doctora Abasto. Había muchos turnos dados, ¿no? Había muchos turnos dados, sí, lo que yo estoy labrando es una constancia de afiliación, el motivo del pedido de cuándo se tomó la prótesis, cuándo se implementó, pero el doctor Armándola me mandó por escrito diciendo que no va a entregar ninguna prótesis de las que tiene hechas, que directamente vayan a la nueva médica que fue asignada por PAMI. Y el cambio es que, bueno, la nueva doctora no va a atender en el centro jubilado, sino que hay que ir a su consultorio. Exactamente, en calle 1378, ese es el motivo de... Bueno, ¿es una pena, digo, porque quedaba así la nueva sala? Sí, desconozco el tema, les digo la verdad, desconozco el tema y no quise indagar un poco el tema tampoco, pero sé que fue un pedido la baja del médico. Y en cuanto a lo oftalmológico, también hubo cambios. En lo oftalmológico, el PAMI rescindió los contratos con el Santa Lucía, que eran las dos opciones que tenía el PAMI hoy como prestadores, y absorbió todo el Castro Viejo. O sea que todo afiliado que hoy tenía el Santa Lucía asignado, tiene que directamente comunicarse o venir por acá, que le damos la dirección y el teléfono para que se comuniquen con el Castro Viejo y puedan atender este... a seguir atendendose en la parte oftalmológica. Todo lo que hagan apartamiento de sistema, que quiere decir que vayan a otro oftalmólogo que no sea por PAMI, no vamos a poder ni siquiera autorizarle los lentes porque hacen apartamiento de sistema, como dije anteriormente. Bueno, así que tienen que venir y anotarse de nuevo para pasar al otro instituto. No, no necesitan reempadronarse, no. Directamente el PAMI, las cápitas, se absorbió todo el Castro Viejo y se tienen que ir directamente. No tienen que hacer. Sí tienen que hacer, por ejemplo, lo que hicimos mucho en el mes de enero y febrero fueron los cambios de la doctora Garéis, Nancy Garéis, que renunció el 31 de diciembre, y donde se presentaron dos nuevos médicos, uno es la doctora Gualane, Shirley Gualane, que ya está con alta desde el mes de febrero como médica de cabecera y estamos a la espera de que se le dé el alta al doctor Pauloni, que también sería el otro reemplazo de la doctora Garéis. Mientras tanto, seguimos manteniendo a los médicos actuales que siguen trabajando con nosotros. Bueno, y aquí en el PAMI de Calle Estrada, bueno, hay una mesa de orientación, ¿eso tiende a que atender más rápido? Sí, hoy te corrijo lo que dijiste, yo soy el referente de la MAP, no soy el jefe de la agencia, acá todavía esta agencia no tiene asignado un jefe. La mesa de orientación se generó hace dos años, que se llama MOIT en su momento, es mesa de orientación inicio de trámite y ahora pasó a ser MAP ya hace un año, que es mesa de atención personalizada. ¿Qué quiere decir con esto? El 90% de los trámites se realizan en Crespo y se hacen en Crespo. O sea, esa es la función que tenemos nosotros. Entonces, tomar el trámite, iniciarlo, terminarlo y entregarlo al afiliado en el menor corto tiempo para que no tenga tanta espera. Lo que a veces se complica cuando uno sale de licencia, que hay poco personal para hacer los trabajos. Pero generalmente, ¿cuánto tiempo demanda hacer un trámite? Depende, un medicamento, iniciar un medicamento por primera vez, en 15 minutos se inicia. Una afiliación también, 10, 15 minutos. Esa es la demora estipulada aproximada que se tarda en un trámite. Por ejemplo, lo que nosotros hacíamos antes como medicamento por vía de excepción, al no tener más médico en Crespo, hay que derivarlo a Paraná. El médico no informa eso, tarda de 24 a 48 horas. Pero por ese mismo sistema. O sea, yo lo mando, tomo el trámite, lo informo a Paraná, y Paraná lo informa, lo autoriza, y yo lo entrego acá hecho. Claro. Bueno, son cuestiones que tienden a optimizar el tiempo, ¿no? De los abuelos que antes tenían que esperar o viajar. Lo que sí tenemos, todavía no hemos podido solucionar, es la espera. Yo estoy prácticamente solo acá, no tengo compañero, una de las chicas está con licencia médica. ¿Falta personal? Falta personal. Se ha pedido por PAMI central, pero lamentablemente no hemos tenido respuesta hasta el momento. Y el otro día, inclusive, estuvieron de la Gerencia de Recursos Humanos, vieron la situación que estamos teniendo, y bueno, esperamos a la respuesta de una solución a esto, ¿no? Así que por el momento, sigo estando hace ya un año solo trabajando. Bueno, ojalá que llegue más personal. Esperemos que sí. Esperemos que sí.